muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de a playtel requiem nos hemos quedado en este punto vamos con arnaud y con hugo como veis y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a utilizar la habilidad de hugo a ver qué podemos hacer por aquí hay que apartar las hemos dicho para lo único que no he conseguido gran cosa mira allí tenemos y ni fe con la otra vamos a encender esa antorcha qué es eso es lo que usaste contra mis hombres alquimio una receta secreta no quiero la receta quiero que sirva ya verás vale por debajo de ahí la cuestión parece que por aquí no no he hecho nada con eso no he hecho nada a ver que lo único que se me ocurre es apartar ratas de esa manera porque de otra arriba no hay nada bueno lo que puedo hacer es apagar luz también lo he pensado apagar la luz que la he encendido vamos a ver no pero primero tengo que apagar la luz para tengo que apagar aquella luz de allí extinguis con la onda llego estoy muy lejos ahí no puedo hacer nada vale esta no puedo extinguir acabo de encender la voy a apagar tela vale apagó el fuego ahora por aquí no puede subir las retas bueno pero las puedo meter todas aquí a riesgo nada no vale ahora puedo bajar espera no me da tiempo me da tiempo me da tiempo me da tiempo aaaah no te alerjes de a mi venga arriba claro fácil no me complico tanto lo que pasa que claro hay un cofrecito pero bien chulo vale indifer vamos a encenderlo eso es ve como vienen las condenas la historia es si lanzo brea me da tiempo a pasar no me da tiempo a pasar no me da tiempo a pasar no me da tiempo a pasar a ver puedo cogerlo he esforzado mucho he esforzado mucho chicos que pero si hay millones contento aun así vamos a cruzar genial no te asustes de veras enano a ti te obedecen mandalas al fondo del mar solo puedo con unas pocas a la vez ah genial vale solo puede con unas pocas a la vez y tengo que ir allí ¿no? parece a ver Hugo concéntrate puedo traerlas para acá por ejemplo venga quítalas 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 venga ahora corre sube sube rápido sube rápido para asegurarme que todo está bien vamos a encender eso indifer con la onda eso se queda encendido el cofre a ver el cofre a ver que hay que si no hay alcohol por ahí no puedo pasar en el otro lado he visto que habíamos palitos esos de ahí arriba vamos a cogerlos los encendemos vale mira las cuevas siguen por aquí en marcha esto te parece un atajo bueno con esas ratas mejor volver a salir no aquí decido yo y tú obedeces mientras salgamos con vida esto servirá ese palitroque tú sígueme verá lo que voy a hacer con el palitroque porque todo coge recursos eh que luego llego a las mejoras y no tengo no os separéis nos vamos lo dejo en tus manos sin empujar no por ello voy a ir más rápido perdona es que cualquiera se relaja esto nos pasa mucho pues no os envidio venga 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 mierda no mal que tenía esto uff claro si eso mismo iba a decir yo vaya no te gustan las ratas no mal que teníamos eso si enano vale por aquí más ratas no no que es eso es un nido no pretenderéis que entremos ahí pues sí no deberíamos eso o quedarnos aquí un carro abandonado por tus contrabandistas no veo por qué venga tira que es eso esto hay que hacer el derro chavales venga con la última onda venga con la última onda vale coge Taire vamos va a ser horrible amicia venga si hasta el no veo con el escudo del tipo este que he está segura segura de que no hay otra la luz del carro nos protegerá no estoy preparado a que peste que es eso están dando escalofríos lo crean con las cosas como personas me cago en a ver decías que vivíais en Guyana allí empezó todo sois venga 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 el cofre. Vale. Pero mientras esto se salió, pero bueno. Pero nada como esto. A ver dónde nos lleva esto. A ver. ¿Cómo de grande es? Por aquí. Venga, pasamos. Tenemos cofre, tenemos cositas. ¡Dios no! ¡Viene por mí! ¡Dame luz! ¡Rápido! ¡Aguantad! ¡Ya voy! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Maldita escoria miserable! ¿Estás bien? ¿Te han mordido? Estoy bien, de no ser porque estoy atascado y me miran cual asado de carne. Vale. Deberíamos irnos ya. ¿Por qué? Es peligroso. Y tú también. Y yo más. Pero no necesitamos. Necesito que bajéis. Ah, bueno. Vale. Amicia. Mira los cristales amarillos. Es mi sandwich. Cristales amarillos. Ha vuelto. ¡Arnaud! ¡Ah! ¡Por fin! Hay cristales amarillos cerca de ti. Rompe uno y lánzamelo. Vale. Estoy listo. Venga. Cuando digas. Vamos. Perfecto. Por si solo no basta. Tengo que añadirle algo. Hacerlo volátil. Odoris. ¿Alifre quizás? Odoris con la onda. Eso es. Odoris. Probémoslo. Ah, no. ¿Mesa ese piso elevado con la manivela? Cuando despeje el camino de ratas, corre hacia él. Sí, lo que sea. Vamos a ver. Odoris con la onda. Vamos a probar ahí. A ver. ¿Seguro que lo has hecho bien? Tienes razón. El suelo es raro. Sí. ¡Probarezco ahora! ¡Funciona! No sé qué has hecho, pero me ha salvado el pellejo. No hemos salido aún. ¿Qué es esa manivela? ¿Pero dónde está? Podríamos probar. Ah, vale. Está allí. Dale a la manivela, venga. L1, interactuar. Lo tengo en tus manos, Arnaud. Vamos. Podrías aprovechar algo así. Sí, un segundo. A ver si cojo esto. ¡Porto magia con la ballesta! ¡Déjame ver! Venga. Tu magia con la ballesta, ha dicho. Parar. Voy. A ver, un momentito. Virote de Odoris. En área 1, interactúa. Vamos. ¡Venga, déjalo ya! ¡No! Dale otra vez. Por mí y bien. Virote de Odoris. ¡Ya! ¡Debería aguantar! ¡Dime cuánto suelto! ¡Ya basta! ¡Para! Voy. ¡Corre, Arnaud! ¡Venga, ahora! ¡Lo haré! ¿Qué no dices? Hoy algo pegajoso en el suelo. Solo es sangre. Restos de su presa. Y algo que segregan, creo. Tranquilo. No es peligroso. ¿Qué dices? Estas cosas van a la hoguera. ¡Vamos! ¡Ya casi estás! Me quedo en... ¡Todo! Vale. Estoy aquí. Sí. ¿Te apañas? He combatido en mil batallas. He visto la muerte. Pero estos mierdecillas... Me hacen sentir como un novato. Vale. ¿Vale? ¿Virote de Doris? No. ¡Odoris holandre! ¡Eres todo optimismo! Pero... ¿Te queda algún truco bajo la manga? No. No veo nada lo que disparar. ¡No! ¡No! ¡Ah! Por ahí hay que salir. No veo nada lo que disparar. Y no tengo nada que dure tanto. No, no. Saldremos de esta. Espera. A ver. Ya lo tengo. Dispara uno de tus virotes en llamas a mi escudo. ¿Cómo? ¡Pero se quemará! ¿Acaso crees que le importa? Vale. Lo haré. Venga. ¡Vamos! Como quema. Vale. Cuando estéis. Rápido. Vamos. Lo conseguiremos. Te lo prometo. ¡Aparta! Sí. ¡Largo! Mira qué cobardes. Huyendo a sus agujeros. Eso es. Retiraos ante el poderío del muro. ¿Ves? Ya te estás acostumbrando. Sí. Ahora te tienen miedo. Sí. Eso es. Pero me quema mucho el brazo. Pero eres el muro. Sí. Y el muro se ha llevado muchos golpes, enano. Estoy tan reventado como mi escudo. Así es la guerra. Venga, que pasamos. Aguanta un poco más. Sí. Faltaría más. Es mi trabajo. Sí. ¡Fuera! 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 Bueno, ya vale. ¿Te has quemado? No, no es eso. Pero he sudado bien. Sigamos adelante. Venga, abajo. A ver, por aquí habrá cositas para hacer. Mira, un banco de mejoras. Voy a mirar bien por si hay cositas para coger. Allí parece que hay una especie de acampamento. A ver si puedo mejorar algo, eh. Que no sé yo. A ver qué se puede hacer. Vale. Tengo 54 de restos. Esta mejora la puedo hacer, la de ballesta. Es que solo es recargar la ballesta, ¿lo que pasa? Que para hacer la segunda mejora necesito hacer la primera. Así que vamos a hacer la mejora de la ballesta. Nos facilitará las cosas. Vale. Y ya no puedo hacer nada. Porque me faltan restos. Vale. Pues ya está. ¡Hola! ¿Ese es el naufragio? Exacto. Ya falta poco. No tengo virus de la ballesta. O sea, por aquí hubiera algo. ¿Ella? Sí. Sofía. El escorpión marino. Es la líder. Parece atoradora. Menos que esos malditos bichos. Lo veremos cuando la conozcamos. Vamos. El último empujón. Esta barca ya no va a ninguna parte. Mira. Aquí ponía su nombre. Pero ya no se ve. Sí. Este casco se ha estrellado contra mucha tierra y rocas. Imagina perder tu nombre. Pues dale uno nuevo. ¿Puedo? Claro. ¿Por qué no? Se lo merece. Lo llamaré... El superviviente. Sí, le pega. Bueno. Nada está muerto del todo hasta que está bajo tierra. Que descanse. Se lo merece. Vámonos. A ver. Un barco. Y ratas. A ver, despacito, eh. ¿Qué es eso que brille aquí? Mira. Eh... Iniciar. Vale. No voy a llegar allí tan lejos. ¿O sí? ¿Sí? Eh... Lo que pasa es que, claro, he encendido esa, pero tengo que apagar aquella. Claro, para desviar las ratas. Stingis. Venga. Stingis. Eso es. Stingis. ¿Qué estás? Bueno, en realidad casi que a lo mejor no necesitaba ni apagarla, pero bueno. Hebrea, Odoris, Odoris, Odoris. ¿Qué tal si la tiro? Ahí. Ahí va. Y los contrabandistas, ¿cuántos hay? Un montón. Escoria procedente de todo el más mediterráneo. Sofía es su faro en los... ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Qué mal lo he hecho! Es que no tenía que haber apagado la primera, macho. No tenía que haber apagado la primera. Vale. Repitamos. Vamos a hacer más sencillo. Uno, Odoris, por aquí. A ese punto. ¿Y los contrabandistas? ¿Cuántos hay? Un montón. Escoria procedente de todo el mar mediterráneo. Sofía es su faro en la oscuridad. Para ellos es como una santa. ¿Y lo es? ¿Una santa? ¡Oh, no! A coger el cofrecito. Seguro que tiene cosas chulas. Bueno, coge ahí. Coge esto ahí. Cuidado. Vale. Vamos a encender ahí. ¡Vaya! Por aquí no puedo pasar ahora. Por aquí, por aquí. Por aquí. A ver qué por aquí. La antocha dura mucho más. Bien. Cuidado. Hola. ¿Qué? ¿Qué disparate? ¿Me puedo subir? sí lo intentaré buscar otra cena, maldimonios a este le vamos a pagar la antorchita Stinkies a ver por qué no le ha dado por qué no la apagar la... por qué no la apagar le tenía que haber apagado ahora coño no se puede mejorar si a mal le he dado, no sé por qué objeto a ver a ver a ver a ver a ver es que está el tío en medio con el cacho de escudo que lleva vale desde aquí no voy a hacer nada hay que bajar o hay que ir por aquí no está bloqueada la escalera abajo abajo a ver a ver donde está nuestro amigo no puedo mirar si llevo la antorcha pero si la dejo estoy disentenciado a ver cómo hago esto necesito un sitio donde dejar la antorcha vamos a ver a ver vale a ver a ver ahora pero bueno ahora no entiendo por qué tengo que lanzar varios disparos macho no atina automáticamente al primero ya estamos ya estamos al otro lado del naufragio ahora qué la antorcha ahí abajo junto a los restos es ahí bien espero que Sofía siga ahí ¿qué? ¿por qué no iba a estar? es que es un pelín impredecible no 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 tiene que estar a ver extinguisco la onda vale te voy a coger eso ¿puedo coger la antorcha? y sanguis voy a recargar de todo cuidado, 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 cuidado que hay cuatro ratas ahí que me la pueden liar nada las tengo que dejar ¿no? vale la historia es las tengo que alejar para allá a ver a ver ahí por ejemplo venga ahora por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí ajá, sí, hemos llegado me da miedo que sea un escorpión venga, no pasará nada eh, a ver a ver, puedo subir puedo pasar por ahí abajo, vale pero antes de pasar voy a mirar aquí a ver, sí, una ruta discreta para gente discreta es por aquí, entonces pues vamos a investigar por otro lado a ver es que está Arnaud en medio con el escudo y no hace más gente a empezarme tío vamos a pasar por aquí esto es un cementerio de barcos si, seguro que hay cositas para cobrar aquí mira, ve, sabía yo que tenemos aquí venga, abre abre ahí vale, a ver que tenemos eh vale, ¿cuánto tengo de restos ahora mismo? tengo 37 no voy a poder hacer ninguna mejora con eso vale, pues de momento materiales insuficientes hasta el cuchillo, pero bueno vale, aquí no hay nada vale vamos a la ruta principal y vamos a reunirnos con esa que llaman la escorpión vamos a ver quién es ¿agua? el escondite está al fondo no, no las olas me dan miedo venga ya es solo agua salada mira tiene razón pero... está profundo estoy cansada piensa... en tu isla pero hay olas ya casi estamos ¿no podéis discutir luego? no empieces tú también dame la mano basta te llevaré en brazos y punto vale bien ya está Dios así de alto te parece bien mira ni siquiera estás tocando el agua sí ser tan pequeño no puede ser cosa fácil siempre depende del día todavía tienes miedo no ahora sabes por qué me llaman el muro porque eres como una muralla eso es nada me supera y tu escudo parece un muro que tal vas por ahí todo bien ahora que se ha calmado hay hubo hubo venga que le da la x y no la ha presionado vamos a ver bueno bueno gracias Arno sí gracias hora de conocer al escorpión marino el escorpión marino sé que te gusta liderar pero pasaré primero vale adelante soy yo maldita sea dejadle pasar arno si ni siquiera te quieren esas ratas tuve ayuda en serio me gusta tu banda esto son amicia y hubo el pequeño tiene potencial a la mayor hay que amansarla inténtalo ves veo que ya le has dejado huella no te avergüences cielo te queda bien qué quieres tu barco necesitamos llegar a la cuna no hagas preguntas es el fin arno el ejército del conde está encima y miles de ratas cagan en mi puerta me voy de aquí disolveré la banda pues ven conmigo Sofía me lo debes de acuerdo el mar me llama verdad necesito cambiar de aires a que sí pero una cosa dime como te vea hacerle daño a la chica te mataré hecho por cierto los hombres del conde sacaron mi barco del agua el mar te llama eso es muy cierto hablaré con mi tripulación id yendo al pueblo mi barco está allí luego os veo claro vamos así que estamos en esa época del año en que lo dejas todo me temo que esta vez va en serio claro nos emborracharemos y esperaremos tu vuelta como siempre avancemos llueve mucho y tanto que llueve mucho será una tormenta de calor veis la luz es el faro de la aldea de los pescadores el barco de Sofía está aquí de verdad vamos a navegar con este tiempo mierda no esperad aquí qué haces para vaya 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 ya era hora que entras en acción campeón a por él Arnaud Arnaud ocúpate de este le pongo a meter una pedrada mientras tu es mi trabajo azufre uno tiene vale si hay uno con antorcha dos vale mira nosotros nos vamos a esconder aquí Arnaud no ocúpate de él luchemos venga luchemos no 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 perfecto muy bien arno a ver si me ha dejado algo este mira Arnaud no ocúpate de este listo para luchar seré rápido la ferroza no era una opción no por él siempre estoy preparado jajaja venga mientras voy sacando cadáveres por aquí no has perdido no buen trabajo es buen luchador ee reciclar reciclar, de más restos y a coger cositas aquí me encanta saquear el cofre es puro vicio chicos, es puro vicio saquear el cofre, vale yo he venido por allí con lo cual por aquí puede haber algo oculto que me dé cositas seguro, mira estoy en un cofrecito siempre hay que explorar siempre que os lo digo chicos, en los juegos hay que explorar porque hay muchas cosas ocultas, venga vamos la que está cayendo es chica la que está cayendo es chica algo de los más guardias no hay están liquidaos todos vale vamos para arriba cuidado vale a estos tengo que distraerlos de alguna manera no puedo enviar a Arno de ahí porque son dos y le van a crujir vale, así que tranquilo vamos a ir por abajo vamos por aquí abajo a ver si vemos alguna forma de distraerlos o separarlos cuidado tranqui, tranqui, tranqui tranqui es que a lo suyo sería que yo te pudiera ayudar tirando alguna piedra pero que narices ha sido eso Arno, ocúpate de este no escaparéis vale, bien Arno, bien cuchillito genial y salir y salir algo por aquí algo por aquí nada, ¿no? la conocen y tanto ha sido como una espina clavada hace 20 años claro con ese abijón vale bueno este no puedo encargar yo Arno así que no te preocupes vale vale adiós adiós las ratas a ver ahí hay un gigantón vale como me quito en medio al gigantón pues me parece que toca toma a ver a ver a ver puedo controlar las ratas a ver desde aquí ahora sí no no puedo vale hay demasiadas entonces las tengo que apartar con Odoris bueno espérate y si paso ahora espacio 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 es que hay tres ahí me está avisando de que hay otro por aquí vale hombre alguno me puedo cargar yo con la ballestra que tengo dos birotes aquí no me ve una estación ahí en la colera el de allí es el que me preocupa vale se ha alejado han sido ellos seguro hay alguien avisad si veis algo el guerrero pesado ese me la va a liar yo no sé si Arnau podrá con ese bicharraco quizás lo mejor será esquivarlo pero es que veo que hay bastantes cofres por coger ahora es muy blanco uno de sus trucos esos idiotas deben de estar por aquí oh no venga no voy a por él venga luchemos vale ha podido bien Arnau si yo intentando hoy voy este tristán venga por él espera te voy a ayudar no has hecho falta es una máquina me lo he dejado me lo he dejado del medio señor vale entre no tengo bien te creo en esta pero ahora tengo cofrecitos para coger esto es para distraer lo que he visto antes aquí tenemos una rocha he visto antes en esa pequeña isla que podemos traernos la barca hacia nosotros eso es creo que dentro hay un cofre perfecto seguro que hay cositas venga vamos a ver que hay dentro cositas buenas esto es herramienta resina buen cofre si señor buen cofre vale vale la grata no nos molesta eh que hay algo más restos genial estaba piezo de restos vale he visto la entrada de una cueva aquí están los dos guardias esos la entrada de la cueva está ahí no puedo rodearla van a resolver el testigo vale quieta a ver ahí arriba hay alguno no vamos a explorar porque a lo mejor hay algún cofre o alguna cosa nada no ah si hay dos a ver a ver si lo mato con un golpe vale perfecto venga arnao atentos tengo un cuchillo eh y se va para el otro lado tú te crees venga mira genial un bilote ahí está bien arno si no bien como vamos eso que no falte vale bueno pues esto está despejado de guardias y lo hemos arrasado todo vale que me habéis dicho en comentarios que me dejo cosas vale porque paso los escenarios sin explorarlos a fondo no os preocupéis cuidado ahí a los dos no me los puedo traer voy a matarme a uno rápidamente con la ballesta quítate a arno y el otro te lo cargas tú vale a ver si viene venga yo pues acaso que ahora se nota que llevamos al guerrero con nosotros para distraerlos venga azufre bien hay que más hay por aquí vale ya hay uno de esos pesados y no tengo ya virote jaja ahora se ha jodido la historia a ver si por aquí puedo vamos a lanzarle índice por ejemplo pero que vente para acá no hacemos nada que se venga arno con nosotros y vamos a ver primero quién viene quién viene rápido a un lado a por él mi destino era ganar vale vale uno menos venga a ver a este había que prenderle ¿no? y ni fer por la onda no espérate es todo tuyo arno eso es se lo distraigo eso es tuya arno planifico la mano ahora encima te quemas bien arno no hacía falta pero bueno es para darle más dramatismo al tema ¿no me dejan nada? un blindado de esto no me deja nada continuado por aquí estamos acabando con todos los guardias no me voy a dejar uno en pie tiene que ver cofrecitos y cosas miren llevo esto más restos bien yo creo que lo voy a tener ya para una mejora vale hay ver ratas a ver dónde nos lleva esto ah mira nos salió a los dos lados vale por aquí hay algo interesante hay algo para coger esto qué es ah mira esto no lo podemos traer para acá seguro que hay algo interesante ah podemos pasar el virote el virote que estoy que soy virote vente aquí vente para acá que se me va el virote no se me va no se me fue el virote a ver si llegas a mí que a cogerlo adiós virote adiós virote tenía que haberlo cogido antes de tirar de ahí pero bueno no sé si mandará arnau al final me lo va a matar de todos si lo voy a mandar por aquí no ocúpate de él listo para duchar cuidado que te has venido muy arriba se ha metido en muchos son volados son volados están naciendo por favor dime que estás bien necesito ayuda ya venga vente vente para acá vente vente arnau que se han juntado tres y la hemos liado ahora solo viene uno para por él así puedo hacer yo algo uno menos los otros dos han quedado atrás genial vale pero espera que los voy a sorprender vamos a la cueva por aquí porque a lo mejor en la cueva encuentro algún virote de ballesta mientras mandes uno contra uno arnau se encarga no hay problema el problema es cuando se juntan dos o tres guardias que ahí ya está la cosa más jodida vamos por aquí que seguramente algún virotillo por aquí perdido de ballesta ahora a ver con ese no puedo hacer nada hay que saltar por supuesto mira un virote de ballesta el de la barca que le deja escapar mira ahí hay un virote tengo que distraerlos bueno que pasa que no no reaccionáis ah bueno se quedan ahí no sube no se quedan mosqueados pero no cuidado que el de la ch me puede ver aquí no sube es lo bueno vamos a esperar que se necesito hacer la mejor a la ballesta para llevar más virotes estoy perdiendo el tiempo venga si sube el otro toma mira atontado lo he dejado más nuevo te encárgate te lo he dejado atontado o sea que ya era para rematarlo eso es te lo he dejado atontado o sea que los de los cascos si le pegas una pedra en el casco se quedan atontados pues mira eso no lo sabía yo vale estos dos no me han dejado nada venga bajemos este me da igual que me vea a ver si le meto una pedra en el casco estoy aquí espabilado ahí está ves se quedan atontados oye no es mal método pegarle una pedra ahí ves se queda atontado y ahora el remata no es mala opción este método no es mala opción este método venga vamos a coger ballesta no es mala opción la combinación pegas una pedra en el casco se quedan atontados aún no remata no es mala opción vale allí brilla algo o es no este es el virote que se me ha ido antes que ya no puedo cogerlo claro vale por allí no hay nada así que es por aquí esto se está poniendo peor que bollera estamos progresando ¿cómo llevas la cabeza? bien me gusta el peinador esposa mía por favor recuperación dice que es capaz de mantener la calma cuando lo atacan y se recupera más fácilmente menos mal hace falta esta habilidad a ver aquí hay algo seguro pero habrá guardias seguro no no hay guardias bien antonchita que me llevo a ver que encontramos por aquí ¿qué es esto? a una pintada se le dan unas manos ¿qué es? es viejo muy viejo ¿es un dibujo? no huellas de manos de los primeros moradores anteriores a los romanos de los primeros deberíamos seguir espera un segundo es precioso lo es al verlo me dan ganas de llorar pero no sé por qué tú no lo olvides vamos vamos los primeros hombres no hay ratas aquí coloca eso ahí no no vamos 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 a coger esta ruta alternativa nos podemos haber pasado por aquí no veo guardias la lluvia empeora vaya tormenta ojalá no hay de antes de que lleguemos al barco ojalá lleguemos al barco mejor dicho si un pez de mar agüero sigue patrullando y no te duermas en los laureles nos acercamos la rascas es un nombre gracioso hay que seguir vale lo que puedo pasar está de espaldas yo tengo que deshacerme en alguno de estos con la onda este que está más cerca no es posible está durmiendo la cabeza esto es mi problema porque me lo puedo cargar con no ahí no no apuntes ahí apunta la cabeza eso es bien madre mía la que he liado ahí con los con los farolillos que llevan vale y ahí uno de espaldas mira las ratas como acuden madre mía vamos a cargarnos este el primero le meto con un virote a ver espérate vamos a ver los cuales que hay ah está solo pues sí venga con la ballesta no hace ruido adentro adentro a ver si puedo reutilizar el virote que hay veces que se puede no a ver un cofrecito coge un montón de restos en esta zona eso está muy bien no te atasques Alicia no te atasques vale está ese de aquí pero ahora mismo no me interesa el estar vamos a ver qué pasa si bajamos por aquí vaya vuelta mejor hay algo abajo con la caída estoy en ello cofre o algo nada ratas tampoco que pasión ah mira ratas pero a la escalera llego ¿no? no ocúpate de este no no te separe mierda menos mal que no que no me ataca a mi Arnaud te ocupas de este o no el efecto terminará pronto ah vale ya se está pegando menos mal que tenía el latiguito por ahí por mi me lo he hecho mal porque en vez de ir por abajo tenía que haber ido por arriba pero bueno claro no hay que jugar con nosotros y tú no me has dejado nada campeón por abajo ya no voy vamos a coger el cofre a los lejos hay una le vamos a pagar la antorcha a este campeón a este campeón de la vida le vamos a pagar la antorcha lo primero vamos a coger esto venga las cositas el resto perfecto ¿dónde estás? tus hombres no son mejores escurri impune una vergüenza pues claro son mercenarios claro le apago la antorcha si le voy a apagar la antorcha directamente y ya está lo que pasa que estoy un poquito lejos no va a llegar ¿qué pasa? ¿nos gusta la luz? que si no le gusta la luz verás lo que te va a gustar a ti ahora campeón ¿dónde estás? ¿dónde está nada? los amiguetes se aleja un montón ¿eh? bueno yo creo que de momento lo que podemos hacer es tirar el pesca un poquito una rota silica una rota silica una rota silica vale desde aquí no tengo disparos ¿no? no está cubierto no llego a nadie como por aquí a ver bueno como por aquí no hay guardias claro ahorita están abajo mira ahí hay guardias ¿de qué tipo? de los que me puedo cargar yo eso es tiene escudo pero la cabeza la aire libre entonces ya sabe lo que hay a coger cosas venga salita vale esta casa de aquí hay una torcha no recuerdo aquí están aquí ¿eh? que me parece que hay algo clavado ahí en la pared bien virotito vale 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 no hay guardias ¿no? vale aquí hay una casa que está un poco más retirada seguro que tiene algo guapo y no hay guardias no hay guardias vamos esto no me vale para nada para coger aquí y tampoco vaya pues he venido aquí para nada no hay nada para coger esa soplaza de miedo tranquilo tranquilo y soleado me gusta eso bueno a ver tengo un virote de bañesta vale dos virotes de bañesta me puedo cargar dos a ver ¿dónde estáis amiguetes? uno y dos justo los que me quedan no hay alguno más a ver voy de aquí no tienen que bajar para poder ir para aquí las ratas están abajo vale con uno al que le puedo pagar la antorcha vale este va a ser el primero en caer es que el de abajo es el que me va a fastidiar ya verás el de aquí mejor vuelto detened a quien haya sido vale que la S el de abajo el barco parece enorme desde aquí aún hay un problema y la armadura no por ello es inmortal se puede remediar tengo dos virotes eh Arnaud ¿me deja saltar campeón? a ver eso es le tiramos fuego y le hacemos arder al condenado ese yo lo que voy a hacer es tirarle un poco de esto venga venga tuyo vamos eso es vale es que queda cuidado cuidado espero que no le maten las ratas al Arnaud Arnaud las ratas ah buena las tengo encima una un virote de 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 a ver a ver a ver a ver a ver no joder es que se ha bajado y se ha puesto a luchar con el otro acojonante macho bueno 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 hay que hacerlo despacito chicos vamos a liarnos a ballestazos eso es lo han matado me metí un virote de algo no con la ballesta no con la roca a ver pero mira eso nos ha visto venga ducha Arnaud tuyo Arnaud tuyo mientras Arnaud lucha nosotros vamos a 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 ver, me he puesto abre cuantos odores tengo? odores a la mano? ese me va a dejar algo voy a probar se están comiendo algo, voy a aprovechar ahora a ver, podría irme, pero he visto el poco pasa, 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 rápido cosas buenas vamos a aprovechar para pasar no hay viento allá eso es bien vamos a aprovechar para pasar arriba 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 y esta puerta que nos sacará de la zona ya parece segura sí servirá está ahí Amicia podemos ir a verlo sin Sofía no lo sé, Hugo yo le acompaño descansa no pasa nada es ahí al lado échale las ratas si se porta mal sí no te alegres tanto cuando diga cosas así no te alegres tanto cuando diga cosas así ¿estás bien? no no te conozco y ya te debo una no me debes nada tú no haces las reglas bueno, seré tu amiga si te vale probemos pero al final querrás matarme también bueno parece que vamos con Sofía ¿no? Sofía es una de nosotros escorpión marino bueno nosotros vamos a dejar aquí el capítulo porque nos ha hecho un guardado hace poco así que como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos os mando un saludo y seguimos con la Playtale Requiem que a mí personalmente me está encantando un saludo amigos nos seguimos viendo por el canal cuidaros